Música Seguimos recorriendo los caminos de la patria y estamos rumbo al sur, a la capital, a la ciudad de Montevideo porque en Kibón hay tatuajes y si hay tatuajes hay que estar fascinan los tatuajes y ahora de la Jesse también que pasa que no se anima porque le tiene miedo a la aguja Música Música Y aquí estamos, una nueva edición de Tatuarte Internacional Los mejores tatuadores y gente tatuándose detrás de estas puertas aunque no es una decisión fácil, ¿eh? El tatuaje es para toda la vida ¿Es para toda la vida? Y si es así, ¿qué te tatuarías? Pensalo, yo te voy a mostrar uno Buenas, ¿qué tal? ¿Acá es ropería? ¿Qué tal, cómo le va? Bien Porque no es ropería, yo ya sé Pero parece como si fuera, ¿viste? Acá, tenemos todos los curros ¿Cómo decidió tatuarse todo lo que tiene tatuado? Y gusto, me gusta ¿Nauto? ¿Nauto? ¿No gustan? Chevrolet, disculpe, ¿me gustó ese tatuado? ¿Tiene algo tatuado o se ha tatuado? Tengo, tengo, un par Tenemos uno juntos, chiquitito No me diga, usted tiene ¿Por qué pone esa cara? En un momento resolvieron tatuarse juntos Y dijeron, vamos a hacernos el mismo tatuaje Lo elegí yo, pero lo elegí yo ¿Y qué se tatuó? Mirá Y él lo tiene igual, pero pintado ¿Triángulo? Claro ¿Qué se? ¿Me entendés, no? No, pero está bien el triángulo A mí me parece bien No, la idea, mirá Yo los vi y le dije Vamos a tatuarnos esto Porque viste que se tatúan tipo Leandro No, sí, no, hombre, no Todo bien Uno piensa que el amor es para toda la vida Pero todo Pero ¿sabés qué es lo único para toda la vida? Todavía, pero Un tatuaje Y me voy para dentro No es tatuaje Pero es como primo hermano, digamos No, el lienzo es el mismo El lienzo es el mismo Es un arte esfímero Exactamente Y quizás ahí esté el valor del arte Que sí Queda en la memoria Se va Quedará en la retina de quien lo hizo Y a quien lo supo disfrutar Exacto Viene con alto, leve, lo vi Viene filosófico Y ahora que estamos haciendo son Discúlpeme No, le pido disculpas, puede Soy, soy, perdóneme, perdóneme Estoy muy viejo, soy muy viejo No pasa Hicimos un juego naipe Un juego naipe Estamos trabajando un poco en la estética De lo que sería el tarot Y acá la zona del vientre, digamos Un corazón con un ojo Un corazón con un ojo Muy buena el corazón con el ojo Es muy... Para tatuarse Tiene tatuaje Sí, veo que tiene Esto Ah, usted arrancó para las piernas Digamos ¿Cómo definen algo que vos decís? Esto me lo tatúo ¿Cómo las enamoran? Porque es para toda la vida Es el estilo de cada una Por ejemplo, ella es muy de blanco y negro Muy lineal Y a mí me gusta mucho lo que es color Lo suyo todo blanco y negro Todo lo que tenga blanco y negro Lo suyo mucho color Lo suyo color Pueden salir a lucir sus tatuajes Por la playa, digamos Exacto Y se complementan bien Doctora Me dejo seguir trabajando Paciente ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, muy bien Encantado, un gusto Villanueva, un placer ¿Todo bien? Raúl Bien Encantado ¿Su nombre? Ivo, de Argentina ¿Vino a tatuar? Vino a tatuar, a decorar a la gente Hay tatuajes, digamos Que son históricos Sí, obvio Y hay otros que se ponen de moda ¿No? Se ha puesto muy de moda hace un tiempo atrás Me acuerdo Las palabras sueltas Sí Soltar, por ejemplo ¿Cuántas veces tatuó soltar la palabra sueltas? Perdí la cuenta Pero más de diez, seguro Seguro Otras palabras que se pusieron de moda Como soltar Carpe diem ¿Qué significa carpe diem? Acá el amigo va a traducir Carpe diem Vele cómo tira la pelota, ¿eh? Agárrala Agárrala ¿Vos la tatuaste? La tatué, la tatué La tatué tantas veces No, no, no La tengo Tantas veces la tatué Que cada persona venía Y me decía otra cosa distinta, boludo O sea El camino del buen saber Salud, dinero y amor Entonces, viste Ya me quedó, no sé Carpe diem Y está todo bien Ah, está todo bien Había una que era Resiliencia Resiliencia Resilicencia Resilicencia, ¿no? Resiliencia, no Resiliencia tuvo, sí Claro Pero una como resiliencia O sea, una palabra difícil No la tatuó nunca esa Esa no, esa no Ya no se está usando la Resiliencia En Argentina No, todavía no, todavía no ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Todo bien Estoy hablando acerca de los clásicos del tatuaje ¿Cuáles son? El tradicional O sea, el tatuaje tradicional Que viene con colores fuertes Azul, rojo ¿Algún tragi? Sí Tenía algún Ah, ¿eh? Es un tradicional, ¿eh? Eso Tremendo laburo, ¿no? Sí Se puso de moda tatuarse palabras Soltar Sí Esa es verdad 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 Esa que no me sale Esa que no me sale ¿Cómo es? Resiliencia Resiliencia Sí Yo ya la tatué ¿Usted tatuó unas cuantas veces resilinas? Sí, la tatué, sí Me mira desde el cielo Me mira desde el cielo Tenemos que ser tatuada La gente es cosa increíble ¿Qué haces del novio en la nalga? Una chica No, esos errores no sé cómo es Un tatuador Por suerte en una nalga Donde se ve solamente en la playa Ahora también se lo quiere borrar Claro Pero un tatuador me contó Se puso Welcome to Paradise Antonio En la Tengo miedo de preguntar ¿Dónde se lo tatuó? En la pelvis, digamos, Leonardo En la pelvis, en la pelvis Digámoslo así Qué sugestivo todo Le pusiste colorado Se vino el verano y me vine a Mistral A elegir unas pilchas nuevas Y viendo toda esta ropa colorida Tengo unas ganas de llevarme a la Yesi a Brasil Ay, solcino Zamba Plasinha Caipirín Qué lindo Qué lindo Mistral sorteó un viaje a Brasil Para cuatro personas Con aéreo y hotel No te puedo creer Justo lo que precisaba Así es, amigos Mistral te lleva a Brasil Entérate cómo participar En el Instagram de Mistral O acá mismo, en los locales Así que ya sabés Este verano Viajala con amigos Viajala en familia Viajala con Mistral La clásica pregunta ¿Está doliendo? Nada Me estás mintiendo No hay dolor No hay dolor ¿Cómo no hay dolor? Eso lo decía Rambo Eso es de la época de Rambo No hay dolor, no hay dolor No hay dolor Yo me crié en esa época En la época de Rambo Sí, más o menos Tiene otros tatuajes Veo que tiene el escudo Del Club Nacional de Fútbol Toque, toque Toque, toque Jim Morrison Jim Morrison The Doors Con la remera ¿Nombre de mujeres nunca? Sí, señor ¿De parejas? Sí, señor El nombre de mi esposa ¿Se tatuó el nombre de su mujer? Sí, señor ¿Y nadie le dijo? No lo va a... Y todo el mundo Igual es lo que uno siente Es lo que uno siente ¿Cuánto hace que está casado? Dos años y medio Vamos para tres Dos años y medio De casado De casado Y de conocimiento De novia Ponéle medio año más Ella Sí ¿También tiene tatuado su nombre? Con la fecha No con la fecha Pero sin mi nombre Pero tiene su nombre Claro ¿Usted dónde tiene el tatuaje ese? En una zona No muy mostrable ¿Y su señora? ¿Dónde lo tiene? En el dedo Abajo de la alianza Abajo para que no se vea Abajo para que no se vea Está tapado Está tapado Felicitaciones por el trabajo Muy bueno Tremebundo, elefante, ¿no? ¿Por qué un elefante, amigo? Porque el tatuador lo eligió ¡Ah! Le entregó la narpie mismamente O sea, viniste Soy todo tuyo, le dije Viniste de lienzo Viniste de lienzo Y te llevaste un elefante Viste lo que pasó, ¿no? Pero te gusta el animal El elefante Tiene un significado Para el tatuador debe tener Calculo yo Pero vos lo vas a llevar Toda la vida ahí Al trompa ese Porque está hermoso Está hermoso Bueno, te digo Ahora cuando llegue a tu casa Ahí googlea Elefante 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 Que tiene su historia Su significado Sabiduría Sabiduría, prosperidad Mirá que el elefante No es cualquier bicho Ahora Qué sugestivo lugar, ¿no? Digo, porque Yo no sé si te favorece o no Pero la asociación Va a ser inmediata Sí, va a ser Cuando te vea Va a decir Ay, ¿por qué no vino el elefante, no? Mejor tribal Montevideo 2019 O sea, que es de De esta convención De esta convención de ayer fue Ayer mismo Bueno, lo felicito Muy bien Ahí el hombre está En realidad Que tiene que felicitar Es de los dos Porque si no fuera por él No lo tendría ¿El tatuaje Se lo hizo a él? Seguro Ayer Hicimos un tribal Maori Mirá ¿Lo pagó? No, no Usted sabe que ahora Lo va a tener que pagar Porque obtuvo el primer premio Esto es así Yo le explico Usted viene como Modelo Ajá Se tatúa Hasta ahí no paga Donde su tatuaje Gane premio Abonando Son las reglas De las convenciones O me equivoco Amigo Puede ser Si puede ser Si no Ahora lo va a tener que pagar Y eso sale como 30 lucas Por lo menos Ah, me veo mucho Esa es mal Con la gilet Lo empiezo a borrar Sí ¿Cómo anda Capitán? ¿Todo bien? Bien Entiendo color A cara de castor ¿No? Y dígame Si usted tuviera que cobrar Esta obra de arte Que va a ser a toda pierna ¿De cuánto estaríamos hablando? Aproximadamente 1300 dólares En una cosa así 1300 dólares Y aquel nos va a pagar Un solo mango ¿No? No Y después me dicen Que el garrón soy yo Olvidate Yo voy robando Un pedacito de comida Y un cachito de asado Vamos a hacerte un tatuaje Y yo te lo regalo A mí me lo regalan No es que lo estés agarroñando ¿Cómo? Tatuote la moto Tatuote la moto No es mala tatuarme la Jessy No es mala Un nuevo escuela Con una Jessy caricaturizada Ay, muy juega Conmigo arriba Obviamente, ¿no? Bueno, Ulisse Quedamos así, entonces Dale, dale ¿Cómo no? Vení mañana y lo hacemos ¿Sabés cuántas veces me dijeron Vení mañana que lo hacemos? Yo por las dudas Me voy quedando acá, gato Hacete unas imágenes Para cerrar Que yo voy a ver Si agarroneo un tatuaje ¿Vos tampoco pagaste acá? No, no Tremendo negocio Súbete a mi moto Nunca has conocido Abóntamelo Hacete unas imágenes Hacete unas imágenes Hacete unas imágenes Hacete unas imágenes